Hace calor, hace calor ¿Se dejó de usar un poquito el bronceado ese que se usaba en la década del 90 por ejemplo? Si, creo que la conciencia de la piel sana creo que cambió esos hábitos de estar en las horas más difíciles al sol que es de las 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde siempre me costó broncearme igual te digo, yo tenía que estar todos los días y también tuve mucha conciencia del daño que le había ocasionado a mi piel porque de adolescente nunca, no tenía tanta conciencia y me expuse de horarios súper fuertes y como el daño solar es acumulativo tomé conciencia y dije no más ¿Se dejó de usar? No sé, bueno, capaz que no se ve, yo estoy verde no tomé sol este verano pero sí, se dejó de usar un poco igual yo nunca fui de la tendencia del estar muy bronceada porque ya soy morocha y no me gusta estar muy bronceada me cuido un montón la piel y me parece que nada, como modelo justamente no está bueno tener marcas no está bueno tener manchas del sol hay un montón de cosas que te tenés que cuidar y más nosotras que con los años seguimos desfilando y seguimos desfilando y bueno, no queda otra que cuidarte del sol y aparte no se está usando el tostado así negro por ejemplo, cuando vas a la playa ¿de qué manera te cubrís para que los rayos del sol no te hagan daño? y sombrero grande para la cara y después mucho un protector fuerte tipo 60, 60, 70 de bebé no, yo lo que creo más que que se dejó de usar el bronceado es que la gente se está concientizando las cosas cambiaron y hoy hay que cuidarse del sol, más que del sol, de los rayos malos entonces hay que tener una buena y alta protección y creo que la gente es consciente de eso y por ahí por eso no se ve a la gente tan explotada de bronceado la capa de ozono es otra cosa, hoy por hoy la gente está mucho más consciente hay que cuidarse del sol, obviamente y además ya no se usa tan bronceado me parece que es como que eso quedó en la época de los 80 estar negro o rojo de haber estado todo el día entonces estás tipo camarón y hasta las rayas blancas, ¿se acuerdan? antes te ponían, bueno vos por ahí no sabés pero antes te ponían como las rayas blancas acá de protector, no, eso ya no lo que pasa es que el sol está fuertísimo y la gente se empieza a cuidar mucho más la piel por un futuro cáncer de piel o ya solamente por coquetería por las arrugas que te deja el sol y las manchas que te deja el sol así que hay que cuidarse mucho, hay que ponerse mucha protección y renovarla durante el día pero es cierto que ahora el blanco ya se puso un poquito más de moda y se tolera más y es más común ver gente blanca en el verano antes estábamos todos calcinados y si no estábamos bronceados de sol nos metíamos en la cama solar y si no, íbamos a la terraza del edificio y nos poníamos ese aceite de coco ¿viste? y terminaba freír y te pintabas de paso, ¿no? y olvídate, todas ampolladas pero fucsias, pero acá, bueno ahora no tanto, pero bueno, la gente se cuida más hace calor, hace calor yo estaba esperando que cantes mi canción ¡Gracias! ¡Gracias!